¿Necesitas asistencia médica telefónica, legal telefónica, tecnológica telefónica o de auxilio mecánico? Si adquiriste la tarjeta de asistencias en el Automóvil Club Boliviano, ponemos a tu disposición profesionales que te asistan de acuerdo al problema que tengas. Es muy fácil, solo debes comunicarte al 901-1122-20, solicitas tu asistencia y deberás proporcionar el código secreto de la tarjeta y tus datos personales. La operadora te devolverá la llamada inmediatamente para ponerte en contacto con el profesional que solicitaste. Llámanos, Automóvil Club Boliviano, innovando para tu comodidad.